mire aquí vamos a entrar a una capilla es una capilla está toda hecha en hielo mire las paredes todo como se ve ahí está el extintor yo no sé por qué en el extintor bueno no sé entonces mira vamos a continuar entrando aquí porque mire las sillas las bancas de la de la capilla están totalmente hecha de hielo y están decoradas con pieles entonces mire así la pueden ver ahí está la capilla se ve muy bonita está todo hecho en hielo y tiene iluminación y le quería mostrar aquí la parte de las paredes como están bien iluminadas tiene nieve y mire cómo cambia de colores mire cómo se ve ahí de bonito bien iluminado todo entonces bueno no será lo que quería mostrar aquí esta capilla mira me impresiona como sea cómo está hecho todo miren esa luna y cómo se ve bonito todo las pieles y es que la que vieron las bancas mire los bloques que se usan que se utilizan entonces se ve muy bonito todo